En la última parte de Crash Bandicoot, ya la parte final, luego de haber completado todas las gemas de todos los niveles, ahora solo nos vamos a ir por las que nos faltan, que ya no son muchas, así que terminemos con esto de una vez. Vamos por el tabuna Crash. Y todo esto será para finalizar ya la semana de Crash por su aniversario, por supuesto. Aunque no sea todo lo que veamos de Crash, muy pronto también se vendrá Crash 2 y por supuesto Crash Warped 3. El CTR aún no lo estoy pensando, pero no sé. A ver sí, pero con el añadido de que voy a traerles a nuestro Soxay, como GameShark, pero sea jugable. La positiva en curiosidad de cómo se veía. ¡Oh man! Es Crash, ya lo veremos. Vamos por este lado porque el nativo es muy... escuridizo. Vamos, vamos, tenemos, tenemos. Eso es. ¡Uhú! ¿Por acá? Estas cajas de acá las agarramos. Salto y... Lo tenemos. Perfecto. A la primera. Y otra gemo más que los han añadido a la colección. Y ya tenemos. La gema 9-23. Para Back Crash. Choque esos 5. Y un chasquido. Así que ya terminamos con esta isla. Hemos finalizado ya esta última... Bueno, ya creo que sí, ¿no? Ya, es toda la isla completa. Perfecto. Ahora vamos a ir... Con el siguiente que nos faltó. Así que vamos con un Codex Power. Este nivel lo recuerdo muy bien porque necesitamos la gema azul. Y habrá que darle una vuelta y un recorrido bastante extenso. Así que aquí vamos. Haciendo una coax, ¿eh? Ahora sí va. Vamos para acá. Ya saben, ¿no? El combo de combo breaker. Brincamos una vez. Dos. Tres. Y cuatro. Nada de ellos. Tiene que ser otro más. Ah, bueno. Si hubiese hecho otro brinco extra, hubiese dado otra vida. Bueno, aquí vamos por el rápido. De otro lado, si se preguntan qué hay... Pues nada interesante, de hecho. Solo es un... De esos mafiosos de Finstripe. De otro lado. Y una vida. Pero no hay ninguna caja que nos sea útil. Así que no tiene caso ir por allá. Rápido. Ah, vamos a ver si no ha pasado el bug de la TNT. Veamos. ¿Sabe qué ser? Aquí tenemos esta caja invisible. Vean esto. Corremos, corremos. Explotaron antes las cajas. Y eso nos da como resultado... Sí. Aquí está lo que les dije, ven. Las TNTs explotaron, pero la vida está intacta. Así que la podemos agarrar. Y todo es porque nos retrasaremos un poco... Y la TNT mágicamente explotará al instante. Sin hacerle daño a los alrededor. Por acá. Aquí rompemos estas cajas de acá. Solo voy a darme la vuelta para romper esta caja checkpoint. Y ahora nos vamos a regresar. Vamos. Uy. Explosé cerca. Y ya en esta ruta que utilizamos la gema azul. Ahora sí podemos avanzar. Algo que sí, lamentablemente, no puedo hacer es que... Usando al máximo Aku Aku, Pueda llegar a una parte donde están las TNTs y... Ven que de una forma letal, eh. O sea, las cajas de acá... Desafortunadamente no podría avanzar hasta acá. Y ya en esta ruta. Y ya en esta ruta... Y ya en esta ruta. Los enemigos explotaran Bueno Ahora aquí Esencialmente si avanzaba con el máximo acu-acu Todo explotaría antes de llegar hasta el final Y me caería Una lástima Quédeme, yo lo intenté No creo que aquí funcione el bug En un sentido que es un ostre Bueno, no un bug, es un truco Es de que tenemos que golpear al enemigo que está acá atrás En una posición exacta como por aquí Toma Ven Ay no, no creo Ahora se me desvió un poco el control Ya esta es la última caja que nos faltaba por tomar Así podemos seguir Listo Ahora si habrá que hacer una arriesgada aquí Porque vamos a tener que brincar todas las cajas Eso es Lo tenemos Y listo Estas cajas de acá las vamos a romper Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco Vámonos Yipi Y Nivel superado Muy bien Excelente Ahí les dejo un superpasgoal para las gemas Y el progreso que llevo Y continuamos No puedo creer después de todo lo que he pasado De que la semana de Crash Bandicoot Ya he por finalizado O sea, veinticinco años han pasado desde el último Crash Bandicoot Ah, voy a tener desde que salió el Crash Bandicoot hace veinticinco años De verdad es que me siento viejo En esos tiempos Ya Esperen, ¿en qué nivel me metí? Ay, no sé si es este nivel El nivel escondido que no he hecho Y aquí no necesitamos ni una gema para pasar ni nada Solamente es de Avanzar y conseguir todas las cajas Pero tiene una dificultad Bastante mala Bueno, para muchos Para mí va a ser un reto Y un placer poder cumplir esto Así que creo que íbamos Y creo que no debí romper esa caja al principio Ahora sí se me va a poner más feo de esta cosa Esperemos por acá Y ahí viene Nuestro Uy, vamos La plataforma para que nos guíe Uy Pues ahorita los bols también nos ayudan Pero Ah, rayos Me creía que me ha entorado un poco Uy Ah, eso es trampa Siempre llega cuando estaba el hacha puesto Ah, bueno Vamos por acá otra vez Pero ahora sí Haciéndole más caso a esto De No romper la cuaca Desde el principio Por seguridad Toma Esto siempre recuerdo Que les dije de pequeños genios Ah, y también ya les dejé el link Si lo quieren ver en mi video anterior Donde estaba este nivel Donde lo pasaba Y les decía el truco del infermundo Este ni el dios lo entiende Es algo que un dios no puede comprender Ay, ni sé qué digo Yo no voy a alabar a un dios que ni siquiera Sepa que existo Yo por qué lo haría Uy, cuidado Doble cuchilla Cuidado Uy, no voy a alabar a un dios que me falle un poco Sin duda este es uno de los niveles más complicados Sin duda Pero se tiene que hacer Y voy a atarerme aquí lo necesario Para poder pasarlo Lo único bueno de acá es que No está la gema de color Solo imagínense lo que podría pasar este nivel Si tuvieras una gema de color en Ncentilogy Y por supuesto Si aquí Fuese el mismo método que en Ncentilogy O sea Aquí no puedes morir Literal Solo al principio Y en Ncentilogy Puedes morir las veces que quieras Mientras no sea una de color Al menos se apiadearon un poco de la gente Ahí Acá no Y así me gusta este juego Que su dificultad tan endiablada Como siempre Digno de un Crash Bandicoot Toma Aquí vuelas Vamos por aquí De cierta manera Me estoy mareando un poco Por acá Uy Toma Ahí se le va la luz Cuidado Rayos La plataforma se va más para allá Ahora Aquí voy a la orilla Para que salga así rápido Uy Toma Uf Aquí brincamos Órale Ay no ¿Qué hizo? Ahora tengo que Ahora depende más de la suerte Rápido Crash De deprisa Toma Uy Cuidado Uf Rápido 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 1 2 3 Y Finalizado Listo Uf De verdad es que tiene lo suyo este nivel Y ahora sí La tenemos Esperen Así está mejor Starman Como dice el Terribogal Ok Y Por supuesto Baraba Y ahora sí Super Password El penúltimo Super Password Que les voy a enseñar Ahora sí que vamos Ahora sé que nivel Que me falta Ya sé cuál es Y va a ser donde conseguí Todas estas vidas En donde estaba la gema verde Ahora sí Hasta aquí hemos tenido Todas las gemas Del juego Vamos con Castillo de Machinery Que vendría siendo La última del día de hoy Y la última de esta Grandiosa saga del Crash Del primero por supuesto Así que aquí vamos Clavado Uy Qué dolor Ahora Toma Quiero terminar Este juegazo Con un nivelazo Como este Con la música y todo Ya después de esto Vamos a ir Por Acabar con Cortex Y también Les voy a enseñar El nivel alterno O sea El final secreto Que hay acá Cuando hacemos esto Uy Cuasi me doy Uff Vamos por acá rápido No importa la corte ya De todos modos Me van a dar tres Cuando llegue con Cortex No hay No hay juste Ya no hay là La verdad es que me regresan mis días de infancia cuando juego estos juegazos Y en homenaje, porque 25 años hay que salvarlo a lo grande Este va a ser un paso para ya llegar al momento de llegar a jugar con Crash 4 Aún sigo diciendo, me les gustó que no hubiese tal material como en el primer juego Ni siquiera le habían puesto un hack para que eso sucediera, una lástima Hay que ver al menos un hack Ay, cuidado Y lo pisamos, toma Acá arriba, uhuu Ay, la pantalla se me huyó Toma Toma, 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 rebota, rebota Toma, 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 toma Me encanta hacer esto con las cajas Los podía romper a lo normal, pero no Le que te da mucho la gracia Aquí vamos a hacer esto Vamos a hacer todas estas gumpas Así me gusta Crash Vámonos Vámonos La verdad es que lo estoy pasando muy bien Para finalizar este grandioso juego Brinca, brinca Crash El gran brincador Por aquí Toma Vamos Lo tenemos Eso es Así Toma De ti Marín De dos Pingüe Toma Tenga De diez, eh Esos saltos Son dignos de un Oscar Toma Toma Te vas Sáquese A volar Vamos a ver Vamos a ver Esta parte Irá aquí Por supuesto Listo Ya esto sería el último nivel Donde conseguimos una gema Así que terminemos ya Hasta la vista Este crashito Todo alegre Y aquí lo tenemos señores Aquí con el puño Con el puño Justo así Haciendo el puño Voy a dar por finalizado esto, eh A lo grande Levantando el puño hasta arriba Y lo tenemos Lo hemos conseguido 100% completado 26 gemas Y dos llaves Así que les voy a enseñar El último Super Password Que habrá Para que ustedes puedan pasar Ya hasta aquí Hasta Cortex Y vamos a guardar La memory card Por supuesto Hasta acá Vamos a guardar Y listo Ahora sí Ya no nos queda nada Por hacer Ya hemos terminado Todos los niveles Del juego Todas las gemas Las llaves Los niveles secretos Todo Hasta los bugs Que les enseñé Ya están completos, eh Ahora nos vamos Al gran salón O lo vamos a guardar Hasta aquí Voy a guardar la partida El último de estos Que nos queda Y vamos a terminarlo ¿Cómo vamos a terminar esto? Bueno Vamos al final Al terno primero Al gran salón Vamos a recargar La partida Y vamos a hacer El final oficial, eh Donde enfrentamos A Tortorio Neocórtex Merchantemigo eterno Por aquí Vamos Sí Lo tenemos Miren esta Mi tauna Toda hermosa Aquí también Si morimos Nos cuentan Ténganse en cuenta Ahí está Mi bellísima tauna Y aquí Originalmente Iba a ser El único juego de Crash Que iba a existir Era este Nada más Mi crachito Hora de estar con tu pareja Felicidades Eres El número uno Crash Eres nuestro héroe Y también Y también se notaron Esto es que El polterón de Tauna Sus shorts Estaban de un color verde Que está Viene de centro De la forma beta Que estaba Estaba El diseño de Tauna Y aquí Va alegre Crash Con su pareja A su luna de miel Cuando fuimos a Hollywood A hacer películas Aquí les dejo esto Para que ustedes lo lean Bueno no está en inglés Un poco Pero aquí Nos dicen Lo que serán De los personajes Supuestamente Porque este sería El único juego de Crash Que tenían planeado En su tiempo Y nunca pensaron Que tuviese tanto éxito Este sería el juego Que marcaría Naughty Rock Como una compañía Grande Y de sol Y de Sony Para ser Parte de ella Ya tenemos Al Ripper Roy Y al Papu de Papus A Koala Kong Está tremendo Está macizo Uff Así igual que Crunch Uy Me levanté un poco Jeje Uff Por supuesto Crunch Ya apunto Lo tendré En el On the Run Heavy Machine Gun Pinstripe Rekatatata Pa' todos Eh ¿Quieres un poco De esto? Pues toma La matraca Jejeje Ahora sí Ahí están Y tu doctor Embryo Haciendo pociones Y Bueno A parecer Dice que ahí Habrá un bar Mezclando Cocteles Típico De él Y por supuesto Nuestro enemigo Principal Nuestro Nemesis Los Luthor Neo Cortex Que aún Tiene plena Conquistar El mundo Y este Ya sería El final Pero Nos voy a dejar Nada más Con esto De Tabuna Y Crash Por un momento Hasta que terminen Los créditos Vamos a resetearlo Y vamos a terminar El juego Como se debe Así que Los dejo acá Hoy en un rato Volvemos Ay mi bellísimo Tabuna Como sonríe Me encorazona En serio Sin duda Crash merece Más que esto Por su aniversario Muchísimo más Por sus fans Y por supuesto Por el juego Que lo marcaría Como un Ícono Hasta que me salga Casi una lágrima Así Sin presiones Y sin Nada de Sobreactuar Ni siquiera Es decisión De hacer videos Se puede hacer esto Fácilmente No hay excusas Ni siquiera Una PC Gamer Ni nada de eso Esas son patrañas Esas son patrañas Los juegos son para que se disfruten Y los pasen lo mejor No que seas un gamer Solo de PC Y presumas todo eso Las luces Y todo el Fortnite Y todo el Minecraft No, eso no es un gamer No, eso no es un gamer No, un velador gamer Que se respeta En memoria de Tan Min Min Tan Min Kim 1996 Naughty Dog Universal Studios Interactive Y ahora si Eso sería el final Alterno de Crash O eso pensamos Así que De vuelta Vamos hasta acá Listo Ahora si Llegó el momento De hacer la última parte El final De esta grandiosa saga Del primer juego Así que Aquí vamos He venido Para negociar Cortex He venido Por mi amor Toma Eso es todo Uy Cuidado Toma Tenga Para que se entretenga Voy a dar Una tunda Cortex Naya No Tu nombre de cabeza No va a superarme Ahora yo pensaba Que podía darle Toma esto Y eso si Aún desconocemos De donde viene La masca De Aku Aku Hasta este momento Solo nos está Estaba ayudando Para poder Soportar los ataques Pero en si No sabemos Nada de ella Toma Ahora si Se acabó esto Cortex Y Finalizado Hasta la vista Hasta la vista Luego puto Sabemos más De quien es Aku Aku Y la isla Está en llamas O sea que Crash Ha hecho Grandes estragos Y ahora si Está felizmente Con su pareja La preciosa Y querida Tauna Vaya final de película Y nuestro masoper favorito Ha terminado Por fin Esta historia Llena de trama Suspenso Y por supuesto Acción De la buena Dificultad Ahora si Los dejo Con los baterías Suscritos Del juego Y aún no sabemos De quien es El Bungra Nunca sabemos Nada Y muchas teorías A lo mejor Se armaban Con esto Y aún tengo Mi Playstation Viejito El primero Pero El primero Ya no lo tengo Ya no está En funcionamiento Pero tengo uno Slim El blanquito Y lo tengo Con su pantallita Toda bonita Aquí guardado De hecho Y tengo Por supuesto Los tres juegos Y también tengo El CTR No originales Obviamente Pero así Aunque sea Podría conocer Crash Pero si Tengo también Un disco Que tiene Los tres juegos Ay Lástima que Mi primo Ya tuvo que dejar Esto de Crash Hace muchísimo tiempo Porque él era un gran fan Pero yo Continuaré con él Así que Esta va para ti Mi primo El Pablo Imagínense Crash Fue tan Pero tan Famoso Que hasta en Japón Es reconocido Mundialmente Con una apariencia Más kawaii Y lo que Quinto También está Coquito Chan Ay de veras Que es Ico Definitivamente Yo quiero verlo En Smash No hay ningún Otro personaje Que desee Más que Scratchito Para que esté Junto a Sonic Mega Man Y Mario Y ahora si Le haremos por finalizado Esta grandiosa saga De lo que sería El primer Crash Bandicoot Así que esto sería todo Muchas gracias por haber visto Recuerden Compartirlo Y que más gente Lo fuera a ver Todas estas curiosidades Que pudieron ver De acá Así que esto Ya sería todo Nos estemos viendo Y les mando un gran abrazo A todos los fans Aunque ya pasó Su aniversario Pero la semana De Crash No muere aún Pero con esto Le damos un buen homenaje Por sus 25 años Así que Este monstruo Les mando un abrazo Con todo Y Venom Y pasenla Chiro Nos estemos viendo En un próximo Crashito Y pues bueno Hasta entonces Nos vemos Y un último Parabá Y chao Todo por tauna Mi casito favorito